Hola y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo a Hanamishi de Slam Dunk. Como ya saben, en la caja de descripción están todos los datos de los que utilicé para este dibujo. Espero que les guste, así que empecemos. Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en el siguiente. Bye.